Buen día, estamos aquí en la oficina de turismo presentando una nueva edición de turismo social que el ministerio tiene esta oportunidad de Bella Unión para adultos mayores vamos a hacer la presentación con Lourdes y con la agencia Lucian que también son los que venden este viaje en esta oportunidad así que bueno, presentar y que la gente ahora con los datos y con todos los requisitos venga por aquí por la oficina de turismo a consultar porque son pocos los cupos, ahora Lourdes nos va a comentar un poco esto en esta oportunidad venimos a ofrecerle aquí a la gente de Durazno una nueva propuesta de turismo social para adultos mayores nos vamos el jueves 10 de agosto, retornamos el sábado 12 de agosto la idea es visitar el departamento de Artigas tenemos una muy linda propuesta en cuanto al itinerario vamos a visitar la ciudad de Artigas, lo que son las canteras de amatistas allí los talleres, este material con el que viene trabajando ya hace muchos años este departamento se caracteriza y además vamos a incluir en uno de estos días la ciudad de Bella Unión donde vamos a hacer un city tour también por esta localidad que es muy linda en esta oportunidad van a ser 15 los cupos que va a tener Durazno es un viaje compartido con el departamento de Florida y Canelones solemos hacer esto de que se venda además de un departamento porque queremos que se integren con gente de otras localidades tenemos dos precios diferenciales con varias opciones de pago aquellas personas que tienen ingresos mayores a 18.000 pesos de jubilación, pensión o sueldo van a pagar por el paquete unos 5.600 pesos esto incluye el traslado, las dos noches de alojamiento que en este caso se quedan en el Hotel San Eugenio del Cuarém un hotel casino de cuatro estrellas que tiene muy buenos servicios y además tienen incluida media pensión, o sea el desayuno y los almuerzos en estos tres días por supuesto todas las visitas guiadas con guías locales que nos van a estar acompañando durante estos tres días ese costo es, como decía, el precio general para aquellos que ganan más de 18.000 pesos de jubilación, pensión o sueldo y las personas que tienen ingresos menores van a tener un precio subvencionado un precio especial que es de 3.200 pesos aproximadamente en cualquiera de los dos casos lo pueden hacer de forma contada la agencia Lucian que ahora nos va a comentar los horarios sino además lo pueden hacer por el Banco República en 6 cuotas que se descuentan directamente sin ningún tipo de interés de la jubilación, pensión o sueldo y nuestra nueva propuesta es con Habitat, un convenio que firmamos hace unos meses todos aquellos que tienen Avis en sus tarjetas con 100 Avis tienen un 10% de descuento en el paquete si pagan de forma contada y el precio general, el precio mayor así que las posibilidades son varias esperemos que nos acompañen, que se sumen a esta propuesta y nuevamente gracias a ustedes por el espacio yo estoy representando a la empresa Lucian Transporte y Turismo vamos a tratar de tener un horario amplio para poder atenderlos a todos y sería de las 9 de la mañana a 12 y media y de tarde de 3 a 5 en ese horario me van a encontrar a mí y como ya explicó Lourdes cualquier consulta también yo sé pueda ayudarlas, lo voy a ayudar estamos a las órdenes esto ya hace 11 años que lo hacemos no se lo pierdan porque es un viaje muy tentativo es muy bonito, yo ya lo hice y la verdad que vale la pena y por esa plata más ¿Recordamos la dirección? la dirección nuestra es Eusebio Pires 801 Esquina Rivera frente a la plaza, al lado de la jefatura el teléfono, no por teléfono no, mejor siempre personalmente personalmente así me encuentran a mí y lo hablamos, lo charlamos y cualquier duda siempre va a estar las órdenes repetirlo sobre la oficina de turismo que las personas que quieran hacer la subvención o que quieren la información pueden pasar por acá desde las 8 y media de la mañana hasta las 19 horas en el Paseo de los Artesanos aquí en calle Artigas y lo otro que íbamos a mencionar es que en conjunto con la Intendencia de Trinidad de Flores hicimos una propuesta al Ministerio para poder ser receptivos de este turismo social que gente de otros departamentos pueda venir a Durazno así que bueno, estamos en esos trabajos para poder recibir este tipo de turismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!